En la lucha contra la persecución criminal, contra las sanciones criminales, tenemos dos objetivos. Recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas por el oro en Londres y por el avión que nos tienen secuestrado y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Y tienen secuestrado a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela. Y nadie hace nada en Argentina. Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina y le pido apoyo a ustedes. Vamos a articular una gran campaña desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución criminal, por el rescate del oro en Londres y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de Conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no, no nos vamos a dejar robar. Así lo digo. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. ¡Ya basta de abuso contra Venezuela! ¡Ya basta!